La noche anterior en el sector conocido como el Bambú en Barranca Bermeja se vio envuelto en caos cuando hombres armados llevaron a cabo un violento ataque. Sobre las 8.30 de la noche, los sujetos dispararon en la calle 60 del barrio Versalles, cobrando la vida de un hombre e hiriendo a otro. La víctima mortal fue identificada como Hernandario Balcazar Parra, mientras que Snyder Monsalve Fernández resultó herido con un impacto de bala en el glúteo. Según el informe preliminar de la policía, el hecho aparentemente fue cometido por dos individuos que abordaron a las víctimas mientras se desplazaban en una motocicleta y les dispararon en varias ocasiones antes de huir del lugar. Ambas víctimas fueron trasladadas al hospital regional, donde recibieron atención médica, pero lamentablemente uno de ellos falleció debido a la gravedad de las heridas. Con este violento acto, la cifra de víctimas mortales en Barranca Bermeja ha alcanzado 79 en lo que va corrido del año 2023. Este nuevo episodio de violencia resalta la problemática de seguridad en la región, por lo que las autoridades enfatizan la importancia de la colaboración ciudadana, esto para contrarrestar estos actos y llevar a cabo a los culpables ante la justicia.